¡Branco! 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 Y ese carácter No te dejes amores y te cansé de quererte Fue el primero que la gente de esto no se enterará Y me lo puedo decir que un hombre en el río y suerte Se borrará a nadie que nadie se va a perder y sufrir ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué lindo! Ponga el horizonte, alguien en la boca caramba Ponga el horizonte, uno dice que mal Y otra te enamores, uno dice que mal Yo tengo el amor, ay mi herida y la boca caramba Por el caminito Ay mi herida y la boca caramba Por el caminito Vamos, vamos, vamos a empezar Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a empezar Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a empezar Vamos, vamos, vamos a empezar Vamos, vamos, vamos a empezar Vamos, vamos, vamos ¡Suscríbete!